Con el objetivo de que todos los alumnos de educación básica en Nuevo León tengan acceso a las herramientas tecnológicas que les permitan continuar con sus estudios, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Francisco Cienfuegos, informó que en el presupuesto estatal 2021 se buscará garantizar el acceso universal en línea. El líder de la bancada del PRI señaló que es necesario que la Secretaría de Educación realice un censo para detectar las necesidades tecnológicas más apremiantes entre los estudiantes de educación básica, tanto en colonias urbanas vulnerables como en los municipios rurales.